¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saludo Jaime Robles. ¿Qué tal? Esta transmisión estamos haciendo exactamente desde acá, de San Miguel, desde el cruce de la Marina con Escardó. ¿Qué tal compañeros, amigos, ruteros y todos los que están conectando? Desde acá, de San Miguel, les envío un saludo, un abrazo a la distancia, ya que el día de mañana es un día muy especial. Domingo 18, tercer domingo de junio, celebramos el Día del Padre. Esta transmisión lo estamos haciendo para poder enviar saludos con los como ya antes mencionaba, no es para hacer capacitaciones, ya muy pronto, muy pronto estaremos haciendo capacitaciones, bueno, presenciales con bus, ya habrá la fecha indicada, pero también estamos haciendo capacitaciones presenciales sin bus. Eso sí, lo hacemos presencial y virtual, como todos sabemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? A ver, ¿desde qué parte del Perú? ¿Desde qué parte del Perú me están viendo? A ver, dejen su mensaje para yo poder enviar saludos desde acá, desde Lima, de San Miguel. Agradezco a todas las personas que me escriben, que me escriben en las redes sociales, en mi canal de YouTube también, y les invito, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, como Jaime Robles. Muchas veces he dicho ya tengo muchos videos que le pueden ayudar a ustedes, conductores, señores conductores que están laborando en transporte público, como vemos acá, hay muchos colegas que están laborando en transporte público y están buscando la oportunidad para poder ascender y ser conductores ya de corredores o de buses provinciales. Pero siempre dije y siempre vuelvo a recalcarlo que hay una secuencia para poder llegar a ser conductor de buses provinciales. Magdalena de Marcos. ¿Qué tal, Leopoldo Ramírez? De acá, mi hermano, te envío un saludo, un abrazo a la distancia, hasta México. De acá de Perú. Saludos. Esta transmisión estamos haciendo solamente, va a ser por unos minutos nada más, ¿ya? Pero tiene de suma importancia porque ya, como sabemos, el día de mañana es un día muy especial para todos los padres, ya que será el día del padre, un tercer domingo de junio. Nuevamente, quiero enviarle un saludo, un abrazo a la distancia, a todos los padres, a todos los padres a nivel nacional y a nivel internacional. Es una gran responsabilidad de ser padre, también lo soy yo, y también felicitarle por cada uno de nosotros que hacemos las labores. No de repente, como conductores, tenemos otra profesión, pero eso es algo muy personal de nosotros. Quiero enviarle un saludo, un abrazo a la distancia, amigos, compañeros de rutas. Quiero pedirle algo muy importante, como un favor ante ustedes, señores conductores de buses, interprovinciales, transporte público, corredores y servicios de taxi. Me canso de decir siempre, es estable, ¿verdad?, ver noticias a veces en las redes sociales. Y hasta el día se produjo un accidente de tránsito, no que el conductor tuvo la culpa. Tenemos que anticipar el peligro, señores, tenemos que anticipar el peligro. Recordemos de que todo está en manos de nosotros. El 95% de los accidentes se ocurre por falla humana y solamente el 5% de falla mecánica. Así que tenemos que hacer buena operación, señores. No queremos que el día del padre, que es el día de mañana, tengamos una muy mala noticia. Todo está muy bien hasta ahora, no hay accidente de tránsito, no hay accidentes con daños personales. Sigamos así, sigamos así, lo estamos haciendo muy bien. Cambiemos la actitud de cada uno de nosotros los conductores. La actitud que recibimos de profesionales ya, de capacitadores, de instructores, no solamente de buses de provinciales, también de corredores o de transporte público. Tenemos que almacenarlo en nuestro banco de memoria. Tenemos que retenerlo ahí, la actitud, la actitud que recibimos de los capacitadores. Y nosotros tenemos que demostrar con una buena actitud. Esa buena actitud tenemos que emplearlo en nuestra labor, en nuestro trabajo. Ya que nuestra labor como conductor, nuestra labor como profesional, porque somos unos profesionales en el volante, tenemos que hacerlo con un gran profesionalismo para así demostrar la gran responsabilidad que tenemos a nivel nacional cuando hacemos la operación. Así, señores, entonces, tenemos que tener mucha actitud al conducir. Si nosotros hemos escogido la carrera de ser conductor, no solamente de buses de provinciales, sino de cualquier unidad, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Muchas veces he dicho que nosotros, desde que nosotros tenemos la licencia de conducir, somos una persona profesional. Y por lo tanto, tenemos que emplearlo y tenemos que comportarnos como un profesional. Recordemos de que si tú, amigo conductor, cometes un error en la operación, no solamente quedas mal tú, sino también queda mal tu compañero. Si es en buses de provinciales o si estás en un transporte público, no solamente vas a quedar mal tú, sino estás haciendo quedar mal a todas las personas que operan este tipo de vehículos. Es la manera de poder cambiar nosotros con una buena actitud, señores, una buena actitud, emplear en la hora de operación. A los señores, a los señores que hacen ruta larga, de un punto A a un punto B, me canso de decirle, muchas veces, muchas personas dirán, pero Jaime Robles, ¿por qué tú tienes que decirlo cada rato? Es que lo repito, porque no lo emplean, no lo emplean y gracias a eso ocurren accidentes con daños personales. Sabemos de que cuando nosotros iniciamos de un punto A a un punto B, en lo que llamamos ruta larga nacional de Lima, a un punto B, ya sea Ayacucho, ya sea Tacna, ya sea Huancayo, ya sea Huaraz, parte del Perú. Recordemos que tenemos una hoja que tenemos que respetar. En el video, en mi canal de YouTube, muchas veces he dicho, de que la hoja de ruta se ha hecho para respetar a los señores. Tenemos que olvidar esa mala actitud que tenemos de agarrar el tramo a tramo, eso es muy delicado para nosotros. No solamente pones en peligro tu vida, hermano, no solamente pones en peligro tu vida, sino pones la vida de los demás. Recordemos, recordemos de que nosotros tenemos familia también, y recordemos que los pasajeros que llevamos también tienen familia. Entonces, tenemos que respetar, hagamos, esperemos, cinco o diez minutos para poder hacer un cambio. No me digas que no lo has hecho, no me digas que no lo has hecho, no me digas que lo has mandado de frente. ¿Sabes qué, compañero, hacemos dos turnos? No, señores, no. Hay muchas personas que ahorita están embarcando ya, van a salir para Arequipa, para Cusco. Yo digo, señor, amigo, mírame, tú me estás viendo, me estás mirando, me conoces, y te digo, uno, llévate bien con tu compañero. Dos, hagan una buena operación. Tres, respeten la hoja de ruta. Si no han recibido capacitaciones, porque hay empresas que no capacitan a sus conductores, te hago recordar, amigo, no es enseñarte, sino hacerte recordar que mantengas esa hoja de ruta. Mantén esa hoja de ruta vigente. Por dos turnos que cambiamos, no nos va, no nos va a retrasar el viaje. Recordemos que el gran profesional, el gran conductor, es aquel que llega sin novedad a su destino. No es aquel que llega rápido, no es aquel que llega, no, yo soy el más, yo soy mejor que tú, yo soy el que llego primero, yo sé que paso los vehículos. No, no es así. Las personas, los conductores, que son profesionales, son aquellas personas que llegan sin novedad. Son aquellas personas que llegan sin causar daño, sin causar accidentes, con el vehículo, en buenas condiciones, y decir, He hecho una buena operación, donde el pasajero personalmente se va a acercar donde ti, y te va a decir, Fulano de tal, muchas gracias, muchas gracias por haberme, por haberme, por haberme llegado a mi destino sin ninguna novedad. De esa manera quedas bien tú, de esa manera quedas bien la empresa, y de esa manera quedamos bien todas las personas. Es de esa manera, amigos, es de esa manera como se trabaja. Yo también he cometido errores. Cuando ingresé al servicio de buses interprovinciales, también he mandado, he hecho tramo a tramo. También he puesto mi hoja de ruta a un costado. Pero con el zapasar de los meses, mi compañero fue que me enseñó, mi compañero fue que me dijo, ¿está mal eso? Porque yo venía de otra empresa donde me enseñaron así. Es de esa manera que nosotros vamos corrigiéndonos. Nadie es un perfecto. Pero no existe de que no podemos cambiar. Podemos cambiar. No, es que yo no puedo cambiar porque yo me acostumbré así ya. Acá no. Acá trabajamos así tramo a tramo. Si no, eres un mal conductor. Si no trabajas tramo a tramo, eres un mal conductor. No, eres una persona... Cuando no trabajas tramo a tramo, te dicen que eres una persona que... Eres malo, que no le cae bien, que fulano es... No, no trabajé con él. No, no es así. Ese señor... Si te está diciendo que no trabajas tramo a tramo, es porque... Ya él se ha acostumbrado, él ha aprendido de otras personas profesionales... A llevar... Una buena operación. Mira... Si yo te contara mis anécdotas... Durante el tiempo que he trabajado en buses de provinciales, he cometido muchos errores. Pero los errores que he cometido, no los vuelvo a cometer. Hay muchas zonas del norte y del sur. Hay curvas que tienen mi nombre. ¿Por qué tienen mi nombre? Porque en esa curva he hecho mala operación. Porque en esa curva... Me he descuidado. Y cada vez que paso por ahí... Recuerdo y digo... Ahí está mi nombre. Ahí pude haber quedado yo y mi pasajero. Entonces, eso queda como una experiencia mía para no volver a cometer. Y no lo vuelvo a cometer. Si yo cometí errores, amigo. Ustedes no lo cometan. No lo cometan. Tú, compañero, tú. Que tienes recién... Veinticinco o veinticuatro años. Y te han dado la oportunidad. O veintitrés años. O treinta. O veintiocho. Te han dado la oportunidad de operar un vehículo. No sea de arpeete de buses. Pero vamos a hablar de buses ahorita. Si tienes treinta y cuatro, treinta y cinco años y te han dado la oportunidad... Para recuperar estos buses interprovinciales... No pierdas esta oportunidad. Aprovechala al máximo. Demuéstralo a esa persona... Que tú estás preparado. Demuestra a esa persona... Que tú estás hecho... Para ejercer esa profesión. Seguramente te va a decir que no. No es así. Pero... Siempre digo... Para poder hacer una buena operación... Tenemos que estar de mano a mano con el piloto y copiloto. Tengo un video donde hablo de piloto y copiloto... Que los dos tienen la misma responsabilidad. Los dos tienen la misma responsabilidad de poder hacer la operación. Los dos tienen la misma responsabilidad de poder llegar sin novedad. Acá solamente el encargado de máquina es el encargado nada más. Pero recuerda que cuando el copiloto entra a operar, a manejar... Ya el piloto está en manos del copiloto. Y si nosotros no lo llevamos bien... Empezamos a discutir, empezamos a pelear entre nosotros dentro... Entonces el compañero que va a operar, va a hacer una mala operación. Va a estar renegando, va a estar quejándose... Y entonces va a estar distraído. Y ahí es donde se causan los accidentes de tránsito. Ahí es. He visto un video en las redes sociales... Donde hay un piloto que demuestra cómo... Y enseña en el TikTok... Enseña a que un conductor se queda dormido. Le agarra ya el sueño. Cuando nosotros tenemos sueño, señores, ya paremos el vehículo... O toquemos la puerta al compañero para que pueda relevarnos. Te cuento una anécdota, hermano. Una anécdota te voy a contar. De que yo... Ya no es para estar hablando contigo. Ya no es para estar hablando con ustedes. Porque yo me he salvado de dos accidentes muy fuertes. Muy fuertes. Donde he despertado... Y he podido esquivar el vehículo. ¿Por qué? Por no estar... Por no haber descansado. Por no preocuparme bien en hacer mi operación. Es por eso que no quiero que ustedes hacen eso. Es por eso que ustedes quiero que descansen a la hora. De relevo. No es para estar... No es para estar sentado adelante. Puedes acompañarlo de 10, 15 minutos. Pero después tienes que ir a descansar. Tienes que ir a descansar. Para que puedas levantarte. Recordemos que la operación de noche solamente son 4 horas. 4 horas. Y de día son 5 horas. Y esas 4 horas tienes que probar. Tienes que aprovechar al máximo. En descansar para que tu cuerpo salga regenerado. Y hagas una buena operación. Señores. No es... No es de estar sentado adelante. Tenía un compañero yo. Cuando trabajaba en una empresa. No voy a decir en qué empresa. No voy a decir. Y sé que eso pasa. Y sigue pasando hasta ahorita. Sigue pasando. Cuando yo hago relevo. Ya terminó mi turno. El compañero sale. Está sentado. 10 minutos adelante. Está sentado ahí. Ya cumpa. Te toca. Y bien hace cambio. Saca el celular. Y justo cuando va a hacer operación. Está hablando por celular. Justo. Porque justamente cuando hace la operación. Tiene que hablar celular. Porque justamente ahí. Que quiere que alguien lo vea. Señores. Eso está mal. Si va a hablar por teléfono. Hable. Cuando no está operando. Cuando no esté manejando. Es de esa manera también. Que ocurre accidente de tránsito. Olvidemos esa mala actitud. La actitud. Señores. Muy importante. Que tenemos que emplearlo. En la hora. De hacer la operación. En verdad. Yo estoy muy molesto. No soy su instructor de ustedes. No soy su capacitador de ustedes. Pero lo doy como un consejo a ustedes. Es un consejo. De una persona ya mayor. De una persona que ha pasado. Muchas cosas en el camino. Que se han olvidado de muchos accidentes de tránsito. Muchos accidentes. Con daños no solamente personales. Sino con daños materiales. Podría ser. Pero gracias a Dios. No ha ocurrido eso. Y es por eso. Que mis experiencias. Se los cuento a ustedes. Para que no vuelvan a suceder. Con ustedes amigos. Compañeros. Me da gusto de que. De que el día del padre. No haya ocurrido accidente. El día de mañana. Se celebra el día del padre. Y estamos limpios hasta ahorita. No hay novedad. No hay noticia. Donde diga. Tal empresa tuvo accidente en el norte. Tal empresa tuvo accidente en el sur. No hay. Y no esperemos. No queremos enlutar señores. Nuestra familia. Nuestros hijos. Ellos sufren. No. Ellos sufren. ¿Qué hijo no quiere el padre? Si yo me retiré de la empresa. De transporte cruz del sur. Me retiré. Por dos razones. Pero hay una razón muy importante. Que me hizo tomar esa decisión. Una de las razones. Es. Que quise independizarme. Y trabajar para mí mismo. Esa es una de las razones. Pero la razón más importante. Que me hizo salir de la empresa de transporte cruz del sur. Fue porque quise estar cerca de mis hijos. Fue porque quise estar cerca de ellos. Porque cada vez que yo llegaba a casa. Ellos lloraban cuando salía a trabajar. Ellos se ponían muy tristes. Y si supieran hermano. Si supieran. Cuánto tiempo han estado mis hijos sin mí. Cuánto tiempo he llegado yo a casa. Y salir. Encontrar a mis hijos dormidos. Y dejarles dormidos. Pero eso. No da a que nosotros aprovechemos. Al máximo. En trabajar en una empresa. Si. Trabajemos en una empresa. Trabajemos en una empresa. Pero. Vayemos ahorrando. Vayemos ahorrando. 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 Para que cuando llegue el momento. Diga. Vamos a colocar los chimpunes. Vamos a independizarnos. Y te independizas. Con un capital social. Y empiezas a hacer tu nuevo negocio. Y trabajas para ti mismo. Es de esa manera. Que nosotros tenemos que aprovechar. No es para quedarnos siempre. Aprovechemos al máximo. Nuestros trabajos que nos dan. Y que nos brindan. Que nos abren las puertas de las empresas. Desde acá. Quiero agradecer. A todas las empresas. Donde he elaborado yo. Que me han dado la oportunidad. Para poder elaborar. Como conductor de un centro provincial. Agradecerlo de antemano. Por haberme dado esa oportunidad. Y también. A los dueños. De las empresas. Enviarle un saludo. Un abrazo a la distancia. Por el día del padre. Que es el día de mañana. A ustedes también. Amigos. Compañeros. Mis seguidores. En las redes sociales. En mi página de fanpage. Como Jaime Robles. En mi canal de youtube. Como Jaime Robles. Muchas gracias. Por seguirme en las redes sociales. Y también. Pedirle. Mil disculpas. A todas las personas. Que me escriben. En las redes sociales. En mi página de fanpage. Que me escriben. Y no he podido contestar. Los mensajes. Porque son muchos. También. Agradecerle. A todas las personas. Que me siguen. En mi canal de youtube. Como Jaime Robles. Y también. Felicitarle. A todos los conductores. Que hacen. Muy buena operación. Hasta ahorita. Lo están haciendo. Muy buena operación. Y también. Pedirles. A los conductores. Que ya es el momento. Que cambiemos. Ya es el momento. Que cambiemos para bien. Y por último. Quiero agradecer. A mis seguidores. En las redes sociales. Que me siguen. En mi canal de youtube. En mi página de fanpage. Como Jaime Robles. No solamente. A nivel nacional. Sino a nivel internacional. Porque tengo. Muchas personas. Que me siguen. A nivel internacional. Jaime Robles. Siempre va a estar acá. Jaime Robles. Siempre está. En las redes sociales. Y Jaime Robles. Siempre. Tiene videos. En las redes sociales. Si esos videos. Se quedan. No de repente. Para ti. Pero si. Para las personas. Si. Para las personas. Que están iniciando. En el mundo de la conducción. Para esas personas. Le ayudan. Y nosotros. Como conductores. Que tenemos. Gran experiencia. También tenemos. Que dejar algo. Si algún día. Sucediera algo conmigo. Ahí están los videos. Los videos. Siempre van a estar ahí. Y agradezco a esas personas. Que me dicen. Jaime. Gracias. Gracias. Por los videos. Que subes a las redes. He aprendido. Gracias a tu. A ti. He aprendido. Te agradezco bastante. Jaime Robles. Usted sabe como me siento yo. Me siento muy agradecido. Amigos. Como dije. Este video. Solamente es un video corto. No es un video. Grande. Largo. Para poder hacer capacitaciones. Las capacitaciones. Las estamos haciendo siempre. Sabes. Mi número. Mi número. Está en las redes sociales. Déjenme mensaje en mi WhatsApp. Y estamos en contacto con todos. Con cada uno de ustedes. Yo me despido de acá. Desde Plaza San Miguel. Exactamente. Desde Iraoca. Como vemos acá. Y nuevamente. Quiero enviarle un saludo. Un abrazo a la distancia. Para todos los padres. Para todos los padres. A nivel nacional. E internacional. Un abrazo a la distancia. Feliz día. Feliz día. Feliz día padre. Feliz día papá. Y en especial. Quiero enviar un saludo a mis hermanos. Que son padres también. Y. A mi padre. A mi padre. De Sineguía también. Enviarle un saludo. Un abrazo a la distancia. Espero reunirme con él. El día de mañana. Para pasarlo de familia. Muchas gracias. Amigos. Compañeros. Por escucharme. Acá en las redes sociales. Estamos en contacto. Tu amigo Jaime Robles. Se despide. Muchas gracias. Estamos en contacto siempre. En las redes sociales. Chao. Nos vemos. Chau. Gracias por ver el video.